¡Dale, culiares! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahora, gitana! ¡Ahora! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Ya!, 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 ¡ySDAY!, ¡ySDAY!, ¡ySDAY! ¡Yобщimi! ¡Kati!, ¡tengamos la caca que te limpien y jugamos a partir de ahí! ¡Tengamos la cara que te limpien! ¡Vamos a partir de ahí! ¡Muy bien! ¡Ey! 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 ¡No me bajas! ¡Ya te quito! ¡No te colgués! ¡Sí! ¡No te colguen! ¡No me bajas! ¡No me bajas! ¡No me bajas! ¡No me bajas! ¡Ahí, ahí! ¡Se entiende! ¡Vamos! Vuelve al atrador Gauchito. ¡Muy en Pocho, mira a Pocho acá! ¡Ah, no! ¡No! 5 contra 1, boludo 5 contra 1, boludo 5 contra 1, boludo 5 contra 1, boludo 6 contra 1, boludo 6 contra 1, boludo 6 contra 1, boludo 6 contra 1, boludo 7 contra 1, boludo 7 contra 1, boludo 7 contra 1, boludo ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Dónde está Juan? ¿Dónde está Juan? ¿Se tramite por algún canano? No. 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 Gracias. 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 ¡Veloces, gente! ¡Viva! ¡Va, viva! ¡Viva! 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 Buena breach. ¡Viva, viva! ¡Viva! ¡Bien! ¡Bien, Renzo! ¡Biene! ¡Ada la vuelta, colo! ¡Dios! ¡Bien, bien, Lico, bien! ¡Bien, bien, Lico, bien! ¡Bien, Lico! ¡Bien! ¿Qué pasa? ¿A quién vino? ¿A quién vino? ¡Bien, Lico! ¿Qué pasa, Lico? ¿Ya le dieron a las tres? ¿F Tiago? ¡Acrítate, Juli! ¡Bien, Lico! ¡Bien, Lico, Bairro! ¡Bien, Lico, Bairro! ¡Bien! ¡Acrítate, Juli! ¡Acerquí, Acercate, Juli! ¡Ven acá, ven acá! ¡Juego, juego, juego! ¡Ven acá, está controlado! ¡Ven acá! ¡Dale, dale! ¡Tiki, dale! ¡Tiki,¡! ¡Tiki, ¡take! ¡Ven acá! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Siga subiendo! ¡Fuera! ¡Fase! ¡Fuera! ¡Fase! ¡Fase! ¡Profundo! ¡Profundo, Juli! ¡Siga subiendo! ¡Fase! 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 ¡Fuera! ¡Fase! 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 Bien, Tatis. Bien, Benzo. Bien, Benzo. Muy bien. Buena apertura, vos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Rafa, por la puerta! ¡Dale, vamos esta! ¡Defenderla bien! ¡Vamos! ¡Dale, Cata! ¡Dale! ¡Al piso, al piso! Pablo Piñeco, si sea uno personal, si sea uno... ¡Sigan subiendo! ¡Gracias! ¡Los hijos! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Gracias! ¡Nos hijos, al piso! ¡Gracias! ¡Vamos, al piso! ¡Vamos! ¡Sadelo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡Ya termina! ¡Arriba! 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 ¡Bien! ¡Bien pescado! ¡Bien pescado! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos a venir acá! ¡Vamos a venir acá, Tommy! ¡Vamos! 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 Marcos, Marcos Sí, sí, sí ¡A final! ¡A final! ¡Cuidado! 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 Piraña, cinco minutos el Papu ¡Cuidado! ¡Romuche! ¡Ya! ¡Yes, bien! ¡Es una buena! ¡Es una buena! Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien. ¡Fuego, fuego! ¡Fuego! ¡Dale, Lula! ¡Dale, Lula! ¡Dale, Lula! ¡Dale, Lula! ¡Fuego! 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 ¡Largo! 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 ¡Larga! ¡Larga! ¡Sí, macho! ¡Sí ganó! ¡Paciencia! 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 ¡Palos! ¡Vamos! ¡Martín! ¡Martín! ¡Oso! ¡Negro! ¡Oso! 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 ¡En fin! ¡Nosotras! ¡Bien, los seus pés! ¡Bien! ¡Bien, los que están lesionando! ¡Nosotras,пacẽas! ¡Come, los ho Gallras de mi! ¡Felipe, Felipe! 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 ¡Felipe, Felipe!